Bueno, hola, soy Natalia, quería agradecerte Cristina por este curso, la verdad que estuvo muy lindo, logré sacar un montón de información, la realidad es que estoy súper agradecida porque aparte, digamos, diste todo y se notó con el trabajo, con el amor que nos enseñaste, que nos dedicaste, las clases duraron mucho más de lo que tenías pautado y siempre desinteresadamente, brindándonos información y nada, y enseñándonos todo lo que podés y lo que sabés y todas las herramientas que tenés en pro de hacer el bien, nada más que eso, en pro de hacer el bien y nada, te quiero agradecer un montón, así que contás conmigo para lo que necesites, acá estoy.